Antes de salir a reportear hay que ir bien preparados y mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres siempre tienen que ir conmigo porque no me toma absolutamente nada ponérmelas. Así de rápido y sencillo, todo gracias a su talón reforzado. Descubre Sleep-Ins Manos Libres, la última innovación de Skechers. Red goleras, red goleros, sean todas y todos bienvenidos por encargo de Skechers Sleep-Ins, la primera zapatilla a manos libres del mercado y barraca de fierro 6 Aguirre. Ahí en el paradero 14 de la Florida lo pides hoy, lo tienes mañana. Estamos con un resumen de lo que ha sucedido, sobre todo con nuestros jugadores que ya son cada vez menos acá en Europa. Desde acá, desde Valencia, con la ciudad de las artes y las ciencias a mi espalda y con un calor que ni les encargo. Esto es en toda Europa, estamos en otoño y las temperaturas incluso alcanzan 37 grados en algunos sectores como Andalucía. Pero bueno, con eso tienen que lidiar jugadores como Ben Brereton que lo está pasando definitivamente mal y su equipo también. Perdió el Villarreal por 2 a 1 como local en el Madrigal. Brereton fue sustituido en el minuto 53 y la verdad es que su situación es desconcertante, por decirlo menos, porque no tiene el pie para este fútbol. El calor lo está matando, lo psicológico también empieza a premiar la falta de gol, la falta de consistencia, de regularidad. Eso con respecto a este 2 a 1 que le propinó el Unión Deportivo Las Palmas como visitante. A mí no me gusta, no me gusta que se sirve a los jugadores, no me gusta porque no es bueno para el grupo, ni para el propio jugador, ni para nada, pero tenemos que cambiar esas cosas por aplausos. Ya tenemos retos, ya tenemos un reto, vamos a cambiar eso por aplausos. La otra cara de la moneda la vive Claudio Bravo, que a pesar de no ser nominado por Eduardo Berizo por una cuestión visceral a esta altura ya, es sin duda el mejor arquero chileno del momento, de esta fotografía. Sexta titularidad en la Liga Española. No la van a comprar con el campeonato nacional, nuestro mediocre campeonato nacional, porque es así, después se ratifica en Copa Libertadores y Sudamericana, lo que estoy diciendo, así es que no es ningún misterio. Bueno, él está jugando Grupa League de titular, el otro día lo juzgó Ruiz Silva, que lo quieren recuperar, no se ha recuperado, y ahora estuvo en el empate a uno, frente a la vez un autogol, hizo que no tuviera una actuación 100% impecable, y además el Betis jugó con 10. Un gol con bastante mala fortuna, además le rebota el rechace de Claudio Bravo, le rebota a Héctor Vellerín y se mete ante el arco, pero en hizo la jugada sí hay unos pies ahí que son difíciles de determinar, bueno, está determinado que está habilitado. Si bien convierte, no está en posición legítima como para ratificar un gol como este. Alexis Sánchez que le pone todo el empeño en el mundo, todas las ganas, ustedes lo conocen, la calidad que tiene, pero no basta acá en Italia, se necesita convertir, se necesita ser protagonista y trascendente, y eso no lo está consiguiendo Alexis Sánchez, por eso bajan las críticas desde la estampa italiana, desde la prensa y por cierto, desde la hinchada. Por último les quiero contar a propósito de este engendro de mundial que no existe, de verdad, es una aberración, así lo considera la mayoría, incluso acá. Hay opiniones ya, porque esto de que se va a jugar entre Sudamérica, por favor, acá nadie duda que el mundial es acá, en Europa, y particularmente en España donde ya se está viendo cuál es el estadio de la final, el sucesor de Narejito y todo aquello, pero le han preguntado algunos que tienen experiencia, como el Vasco Aguirre, Javier, que viaja siempre a los mundiales y esto dijo. ¿Qué le parece la fórmula que ha escogido? ¡Qué barbaridad! FIFA para este mundial en tres continentes, seis países, ¿no? Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como 10 o 12, a volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda que me gusta. Digo, yo no sé, no sé, ya Estados Unidos 94, me parecía, te tocaba jugar en Nueva York, y luego volabas a Pasadena, California, mamita querida. Luego nos ensartaron, bueno, ahora hay tres en México, viene el siguiente mundial, en Canadá, en México y Estados Unidos. Ya dos nos pareció un exceso, pero claro, si es este, yo qué sé, pues aquí en Europa, yo qué sé, o en mismo España, Marruecos. Pero lo de la inauguración allá, me parece como cuando la Olimpiada del año 2000 no fue en Atenas, no, sino fue en Atlanta, que fue también muy rarito. Pero entiendo el centenario de los mundiales, me parece bien que se le haga un guiño a Uruguay, a Argentina, pero ya se quejó Chile, Paraguay también se enoja. Es que es muy difícil, yo desde luego no lo había visto. Y ahora vean la reacción que tuvo el ingeniero, uno que sabe, uno que tiene experiencia, que está en el primer nivel como Manuel Pellegrini. La verdad es que no he leído mucho la noticia, porque tampoco la entendí mucho. No sé qué pasa si uno de esos tres países no clasifica, o si, ¿no? Fue para el mundial del 30, no, porque está clasificado. No sé cómo está clasificado. O qué pasa aquí en España, o en Portugal, si tampoco clasifican. Entonces, la verdad es que no entiendo mucho el proyecto que han hecho de mundial, pero me voy a interiorizar, voy a leer y cuánto se pago. Desde la ciudad de las ciencias y las artes, acá en Valencia, con todo el calor del mundo, nos despedimos, Red Goleras, Red Goleros, por encargo de Skechers Sleep In, las primeras zapatillas, manos libres y Barraca de Fierros e Izaguirre. En el Paradero 14 lo pides hoy, lo tienes mañana, flete gratis en el Gran Santiago. Hasta la próxima. Hola, los quiero invitar al Paradero 14, porque en Barraca e Izaguirre somos mucho más que fierro. Realizamos tus proyectos. Todos tus cobertizos, portones, rejas, escaleras, quinchos, muebles, Radier, ven a Barraca y Izaguirre, porque acá, servicio de calidad, cargamos y descargamos, flete gratis en el Gran Santiago. ¿Lo pides hoy? Lo tienes mañana. Ingresa a www.barracaizaguirre.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!